Noticiero Vigilante presenta un reportaje sobre la realidad actual. Este sábado 6 de abril de 2024 se evocó la segunda caminata por la libertad. Esta es una iniciativa que ha surgido de forma espontánea por parte de los ciudadanos sin fines políticos que comprenden que las leyes que están en el Congreso en debate ya han sido aprobadas en países como España, Argentina, Chile y México. Y que no vamos a permitir que estas leyes absurdas, leyes que han sido redactadas por extranjeros perversos, vengan aquí a querer imponer leyes para que los niños puedan ser sexualizados, para que los niños puedan ser hormonizados, para que los niños pierdan su moralidad y su esencia. La caminata por la vía se realizó en forma pacífica, sin interrumpir la libre locomoción de los guatemaltecos y respetando la propiedad privada. Gracias por ver el video.